Continuando las grabaciones en vivo, sus amigos de Rens Huichol, para toda la gente de Estados Unidos, Honduras, Colombia, Guatemala, por ahí que nos escuchan a través de nuestras redes sociales. Continuamos, échale carnal, mini. Todos atentos señores, que voy a cantarles un nuevo corrido, de un hombre que era valiente, alegre y decente, de soso y testigo, con las damas, caballero, amigo sincero, fue de los mejores. Entre las hembras hermosas, se ganó su apodo, el bandido de amores. Cuando el bandido llegaba, la banda tocaba, y a vino barrera, porque era un indio sureño, y padre de muchos, frontera, frontera. Un día domingo en el pueblo, conoce una chula saliendo de misa, reverenció su sombrero, y la chula coqueta, con él se desliza. Ya por la noche en la feria, andaba en sus brazos, estando pedida. No imaginaba a mi amigo, que por esa hembra, perdiera la vida. Cuando el bandido bailaba, la banda tocaba, y a vino barrera. El novio andaba tomando, decía el cantinero, mi novia me espera. Luego se va para el baile, les cura la ingrata, allá entre la bola. Se le acercó por la espalda, y contra el bandido, vació su pistola. El novio está en la cárcel, el bandido muerto, y la coqueta sola. El novio está en la cárcel, el bandido muerto, y la coqueta sola. El novio está en la cárcel, el bandido muerto, y la coqueta sola. El novio está en la cárcel, el bandido muerto, y la coqueta sola.